Y si defender ese derecho a la tenencia de la tierra significa volverle a poner los pantalones a los garotes de la policía que sí utilizaron garotes ese día, tendremos que hacerlo. Sobre lo que aconteció el día 16 de enero, me gustaría primero que nada hablar de las contradicciones que hay a lo interno de fuerza pública para tratar el tema nuestro. Yo esperaría, yo desearía en pro de la seguridad nacional que sea solo, que esas contradicciones sean solo, tritamente, en el tema nuestro. Porque si hay contradicciones en los demás temas, hay bastantes motivos para sentirse inseguros. Entonces yo voy a pedir que me proyecten un video que nos pasó al canal 14. Así ya. Un video que nos hagan. Un video que nos hagan. ¡Gracias! ¡Fuera! 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 Tienen que limitar el recorrido de las autoridades, pero no serían que las autoridades actuamos en un momento. Tienen que limitar el recorrido de las autoridades, pero no serían que las autoridades actuamos en un momento. Tienen que limitar el recorrido de las autoridades, pero no serían que las autoridades actuamos en un momento. Tienen que limitar el recorrido de las autoridades, pero no serían que las autoridades actuamos en un momento. Tienen que limitar el recorrido de las autoridades, pero no serían que las autoridades actuamos en un momento. Tienen que limitar el recorrido de las autoridades, pero no serían que las autoridades actuamos en un momento. Tienen que limitar el recorrido de las autoridades actuamos en un momento. Tienen que limitar el recorrido de las autoridades actuamos en un momento. Tienen que limitar el recorrido de las autoridades actuamos en un momento. En otra parte de la intervención vamos a demostrar que eso no es tan cierto. ¿Y cómo demostramos eso? Bueno, acá tengo un informe que Fuerza Pública le envía a la Fiscalía de Osa para poder procesar a los compañeros que fuimos detenidos. En este informe, Fuerza Pública aclara que los manifestantes nos estábamos moviendo en una vía. Y es un poco más puntual, es decir, estamos moviéndonos en el sentido subnorte. De tal suerte, de tal suerte, que son dos opciones de la misma institución las que se están contradiciendo. Eso, lógicamente, el perjuicio de nosotros, que lo único que estábamos haciendo era solicitándole, como aprovechamos una vez más para hacerlo, solicitándole al gobierno de Costa Rica que desista de ejecutar el desalojo de las tierras de Fimpechangui. Toda vez que el desalojo de bienes de un acto ilegal. ¿Verdad? Entonces, nosotros, a nosotros no se nos puede tratar como delincuentes cuando en realidad hay una conducta ilícita de parte de la gente de Fuerza Pública. Fueron ellos los que bloquearon el puente para permitir que los antimotines se entran. Fueron ellos los que bloquearon el puente para permitir que los antimotines se entran. Ante esa situación, los campesinos optamos por sentarnos en el piso. Y hay un video que también demuestra esa conducta. No sé si quisiera. ¿Se ve bien así? ¿Cuándo está listo? ¿Cuándo está listo? ¿Cuándo está listo? ¿Cuándo está listo? Gracias. Gracias. Pero bueno, a nosotros nos consta que no es así, se nota que ya tienen algunos golpecitos las patrullas, y además un vehículo recién comprado tiene una placa profesional y eso ni eso también. Pero bueno, es con esos vehículos del gobierno que se procede a bloquear el puente de terra y después hay muy fácil endosarnos esa factura a nosotros. Ahí aparecemos nosotros bastante rodeados por fuerza pública y como verán ustedes, la actitud de los campesinos es que optamos por sentarnos en el piso del puente. Ahí nos quedan totalmente rodeados. Gracias. 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 En ese video se puede observar como apresa mi compañero Edzo. dice el señor Andrade que ellos iban por los supuestos líderes se ve como Fuerza Pública utiliza los derroques aunque ellos dicen que no usaron la vara policial está bien demostrado que sí se utilizaron se nota el uso del medido de fuerza cuatro antimutines por una sola persona y esa fue la túnica decían que iban por nosotros por Eric Morales Zavallo y por mi persona si era así fueron los primeros que apresaron lo lógico era que las demás detenciones que se dieron no hubiesen sucedido aún así a pesar de que ya no estén bien a nosotros cerca de cinco o seis minutos después detienen a Luis y a los demás compañeros esa es la realidad no pueden venir aquí a esta comisión a decir a decir que los campesinos teníamos el puente bloqueado no pueden venir a decir que utilizamos piedras y palos porque no se vieron nunca en los videos y no pueden además además decir que producto de la refriega resultó un oficial de fuerza pública herido producto de la refriega policial sí resultó un compañero nuestro herido que es el compañero Luis Chinchilla que lo tengo acá el policía herido obedece a un a un accidente como lo va a explicar este compañero Luis diputado presidente no sé si es posible que mi compañero Luis alonso de la palabra queda uno pero lo vamos a ver si quiere ver uno de una vez para prender luces y ya ahí ahí en ese video ya a nosotros nos habían detenido si iban si iban por nosotros ya no no tenía caso que tuvieran más compañeros si si esperamos por cierto lo que Andrade dijo aquí que iban por Daniel y por por él ¿Pueden empezar el video? ¿Pueden empezar el video? ¿Pueden iniciar? ¿Phale? ¿Pueden iniciar el video? ¿Pueden iniciar? Un Mormont ¿Pueden iniciar? Gracias. 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 Para no tenerlo, le voy a la línea. Ve, gerote ahí. Seis y le voy a dar un gerote. Y ahí se rimaron ya diez. Doce. Gracias. 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 Vean lo que ya hacen a su compañero Lo montan en la patrulla y luego corren a la patrulla y ya caen ¿No pudimos apreciarlo? Sí, sí, por eso No lo han chacado en la patrulla ¿No lo montan? No se vea nada No se vea nada No se vea nada Pero eso es como tan tiempos Ahí lo llevan para el río Lo llevan para el río Ahí lo pusieron en la tapa de este y ahora está en el suelo nos pueden dejar una copia para que la pintemos al acta porque los diputados quieren después traerla de los videos para llegar al acta esa es la realidad entonces vemos como vía videos vía canal 14 y vía este informe fuerza pública se contradice y producto de esa contradicción los grandes perjudicados somos nosotros aquí el ministro y su ente vinieron a decir una serie de inexactitudes que quedan demostradas bueno ahí hay una foto una foto donde estamos en el piso donde queda demostrado que nosotros nunca bloqueamos nunca tuvimos piedras y palos y muy por el contrario si recibimos bastante represión policial producto de esa represión tenemos varios compañeros golpeados que no fueron a recibir atención médica porque no están asegurados esa es la realidad no fueron a recibir atención médica porque no están asegurados pero que si fueron golpeados en el campo decía decía este don don Gustavo Mata aquí que la la este actuación de la de la fuerza pública fue tan limpia que al día de hoy este ninguno de nosotros ha ido a la fiscalía a poner denuncias miren no vamos a ir no vamos a ir por una razón muy sencilla ir a la fiscalía a poner denuncias es perder el tiempo tiempo que nosotros lo aprovechamos trabajando en nuestras parcelas esa es la razón pero que hay razones para poner denuncias si las hay hay bastantes lo que si vamos a hacer es defendernos este de las causas penales que tienen los compañeros y este contravención contravencionales en el caso mío si nos vamos a defender de eso porque no nos queda chocamiento pero que nos gustaría no nos gustaría animarnos a la fiscalía sabemos que hay a perder el tiempo procesos que nunca terminan y este procesos donde además donde además tenemos tenemos la la ligera sospecha de que no nos van a favorecer en nada producto de esto producto ¿por qué me llevo a firmar esto? por la razón muy sencilla de que a nuestros compañeros los tuvieron este 30 horas referidos a las 4 de la tarde del día este martes 16 los llevan a la fiscalía para este hacerle la inauguración que corresponde y el fiscal sencillamente le dice a fuerzas públicas mire este informe es inexacto corra y arreglen y ustedes vayan a dormir a Uvita de nuevo Uvita es la cárcel donde estuvieron los compañeros que está a 50 kilómetros de de farmacos que curioso para para golpear para golpearnos a nosotros en el puente de Tegra fueron muy eficientes pero para redactar un informe fueron tan ineficientes que el fiscal de Osa les hace el favor de decir les vayan a arreglar esto ante eso que responde que responde el ministro de seguridad que eso es muy normal o sea es normal ir en contra de la gente que la apreciamos eso es lo que me está diciendo a mí no es sino hasta los ocho días a las cuatro a las tres de la tarde que dejan a los compañeros libres ya después de que fuerza pública tuvo todo el tiempo suficiente para este elaborar el nuevo informe me parece y yo entiendo que el trabajo del fiscal es este acusar pero los fiscales también tienen que hay una foto de la policía o lo que es no hay un deber de objetividad es el deber del fiscal es de acusar pero también me parece a mí que una cosa es el deber de acusar y otra cosa es el deber de ser parcializado en este caso no soy abogado pero me parece a mí que este el fiscal de Osa se parcializó en contra de los intereses entonces eso es lo que nosotros tenemos que decir respecto a todo el contexto del día 16 si me gustaría señor presidente que mis compañeros se refieran a lo que a ellos les pasó porque en el caso en el caso de Erick a Erick lo detuvieron de primero cinco minutos para cada uno y ya para que los diputados puedan participar el piso del mando se dice muchas gracias por recibir yo creo que más claro que lo que ha dicho Daniel este lastimosamente que la fuerza pública pide votos para mejorar la fuerza pública y nosotros llevamos leñazos en el caso mío bueno y a mí me agarraron como como si me hubiera agarrado cinco o seis los huevos me quitaron la camisa parecía al perro levantándome la camisa ustedes pueden verlo en un video lastimosamente que la fuerza pública y para nosotros es muy doloroso que que usan los medios para que nosotran nosotros que no tienen evidencia nosotros si tenemos ese montón de videos gracias a Dios pero una cosa si quiero obligar también de que ellos este lo único que tienen que presentar la foto del muchacho que se había roto la ceja cuando a mí me montaron en la colancia a él lo montaron y me montaron al escuardo yo sé que la palabra de él de la amiga contra él y él le lleva a ventaja pero ante Dios mi madre él dijo que él se había golpeado por el caso y es muy doloroso para nosotros porque ya ellos llegan los montan aquí en el informe y nos echan a tu favor ese es lo único que quiera agregar y contar alguna cosa alguna pregunta gracias muchas gracias ¿cuál es su nombre? Richard Chiquemita estaba en el uso de la palabra Richard Chiquemita y usted usted se rica entonces vamos a darle luz a la palabra a don Eric Morales si bueno buenos días muchas gracias por permitirnos el espacio a nosotros si quisiera decirles que yo en primera instancia o el primero de los que detuvieron ese día escuchaba donde decían ellos los policías que detuvieran primero a los líderes después que me detienen a mí proceden a detener a Daniel escucho donde me llevan hacia la portuilla y dicen estos hijos de madre hay que darles duro para que ellos existan de estar en esto manifestándose y ahí es donde yo digo bueno ¿cuáles líderes? nosotros no somos líderes líderes somos todos los que en ese cantón en esa zona tenemos problemas con tendencia de tierra todos estamos y estaremos siempre dispuestos a manifestarnos siempre y cuando los problemas de nosotros sigan y no los suspendan este porque ahí no solo nosotros tenemos ese problema lo tienen miles de personas yo no entiendo por qué este cuando nos llevan a la fiscalía hay ese tremendo error en el informe que da la fuerza pública en ese corte y pega y este nos hacen estar 18 horas más de las normales donde ellos pudieran haber dicho bueno este informe está malo váyase para la casa y todo terminó aquí o así de fácil pero nos hacen estar 18 horas más en celtas injustamente eso era todo lo que aparte de que las evidencias son muy claras nosotros nunca hemos intentado ni lo hemos pensado ahí está el señor este don Martín Martín Morera que siempre le hemos manifestado que cuando hay una persona que altera el orden público o quiera altera lo que se está haciendo nosotros somos los primeros encargados en decirle bueno este señor está haciendo eso lléveselo nunca hemos dicho que nos vamos a manifestar y que vamos a latimar a alguien o que esa no es nuestra intención nuestra intención siempre ha sido de forma pacífica gracias muchas gracias vamos a empezar a darle la palabra a los diputados iban a llegar algo más muy breve por favor para que ellos participen si respecto al tema de liderazgo este una muestra más una muestra más de que Daniel Villalobos y Eric Morales no eran líderes de ese movimiento que está en el hecho de que una vez que nos detienen a nosotros la comunidad se realupa y se va a manifestar al parque de Palma Norte y ahí se mantuvieron en manifestación hasta que liberaron a los demás compañeros detenidos si hubiese sido cierto esa famosa frase de que detuvimos a los líderes probablemente el movimiento se hubiera desbaratado en ese momento y muy por el contrario se fortaleció porque tiene razón mi compañero Eric en Osa las personas que tenemos problemas con inteligencia de tierra somos líderes de ese movimiento entonces no se vale señalar cabecillas porque no no hubiera un tal cabecilla y si no hay ningún otro señalamiento para los videos lo pagamos por favor y nos dan una copia para que de estas manifestaciones hubo manifestaciones en el puente claro claro que sí claro que sí en esas manifestaciones anteriores en esas manifestaciones anteriores usted reconoce que hubo hubo algún acto de violencia por parte de la fuerza pública no como esta vez no como esta vez significa que entonces sí hubo violencia de parte de la fuerza pública o no no este ocho veces ocho veces la fuerza pública ha este asumido ocho actitud ¿cuántas veces le solicitó la fuerza pública que desacuerdo en el puente? no recuerdo ahorita creo que dos dos veces dos veces o sea más de una diputada ¿a dónde quiere llegar? estoy preguntando solamente creo que es el derecho al que tengo y por el cual ustedes vinieron acá entonces estoy ejerciendo el derecho a las preguntas para poder tener claridad de qué fue lo que sucedió y qué es lo que hubo detrás de toda esta acción ok eh todas las personas que se manifestaron ahí eran de fin de chandría sí excepto yo sí excepto yo yo soy de terra ok después quisiera consultarle que si antes de este movimiento había habido algunos procesos de negociación de parte de autoridades de gobierno con los habitantes de la fin de chandría negociación hemos tenido pero todo eso no existen o no familias que pertenecían a la finca changuina que están en proyectos temporales y que han decidido dejar la finca y poder tener acceso a otras opciones en otras palabras reconocen que si hubo acciones o han habido acciones del gobierno para solucionar la problemática en vista de que no le corresponde al gobierno decidir si se hace o no el desalojo sino que en atención a la problemática si ha habido trabajo específico para tratar de buscar una solución alternativa de parte del gobierno señor diputado el otro día usted hablaba de legitimidad yo estoy legitimado para hablar en esta comisión y en cualquier otra porque soy ciudadano de este país creo que no se está respondiendo a lo que usted dice debo decirle que la lucha nuestra es por tenencia de tierras porque la tierra es parte de la tierra yo he solicitado una respuesta específica sobre si efectivamente se dio o no la acción previa a todos estos hechos de parte de las instituciones de gobierno para resolver un tema que justamente va en la medida de tenencia de tierra pero que la respuesta que ellos esperan que es el no desalojo no está en manos del gobierno pero por lo menos quiero que quede claro si efectivamente o no ha habido una intención del gobierno de una resolución que va más allá de la simple obligación de ejercer lo que constitucionalmente estaría obligado que corresponde el desalojo por eso quiero respetar esa idea lo que ha habido es una intención del gobierno para favorecer los intereses de Oscar Echeverría señor diputado eso es lo que ha habido y negociación bueno lo que ha habido es este una conversación no se le puede llamar diálogo porque los diálogos producen algo no se le puede llamar negociación porque las negociaciones conducen a algo y en ese sentido pues no lo que hemos hecho es conversar con el ejecutivo nada más ustedes tienen conocimiento de algunas amenazas que se le han dado a algunos otros ciudadanos y ciudadanas que han optado por esta solución alternativa y que se les ha tratado de motivar para que no continúen en esa posición planteada por el gobierno sino que más bien el deseo es de que continúen en el frente de lucha para pelear única y exclusivamente por su derecho en esa misma lo hemos reiterado en los medios de comunicación las personas que se acogieron a las casitas de cartón que dio el gobierno ya nosotros lo respetamos hay personas que tienen a lo que aspiran es a tener una casita y me parece a mi que mediante esa oferta del gobierno pues lograron su objetivo bien por ellos pero no ha habido ninguna coacción de parte de nosotros hacia ellos ok ¿ustedes tienen conocimiento de quién es Zonia Zonia Cortés y don Erick Morales? bueno el compañero Erick está acá presente y don Zonia Cortés es parte del equipo de nuestro para terminar don Daniel ¿usted ha tenido alguna participación como candidato en algún puesto de elección popular? por supuesto que sí yo no veo cuál es el problema en este ¿cuál era el puesto y cuándo era ese periodo de elección? eso es bastante obvio eso no es necesario que lo responda aquí pero en todo caso ahí le va yo fui candidato a la alcaldía por el partido frente a este y mi candidatura obedece más a una extensión de la lucha que he mutado siempre por el partido eso sería todo lo suerte ¿cuál es el que tenía? ¿cómo está? ¿y la clave le necesitaba quedar? gracias presidente yo la verdad que como ciudadano ya no hay nada que decir los videos reflejan absolutamente la claridad de la forma desproporcional que se hace uso de la fuerza y eso es lo que una policía civil no puede arrojarse pedimos que eran acciones ya pasadas llego a la conclusión que los mandos medios de la policía siguen siendo los mismos que hace 10 o 15 años y desgraciadamente por más que el ministro ha tratado de tapar esa acción les queda evidente con las imágenes que yo quisiera para que consten actas leer páros concretos de resoluciones de la sala constitucional la resolución 17 7.027 del 2012 dice en conclusión durante las protestas sociales se factiven que el ejercicio de la libertad de expresión y de reunión pacífica de unos limita razonablemente el ejercicio de la libertad de tránsito de otros siempre que no se cause daños ellos a terceros el estado a través de sus órganos competentes para hacer uso de la fuerza debe analizar el contenido esencial de todos estos derechos involucrados con la finalidad de armonizar las libertades que coexisten en el grupo social en el voto 17 027 en el mismo voto dice debe enfatizarse que mientras una manifestación pública se desarrolle en sus márgenes normales en atención a consideraciones de fortuna y tolerancia no resulta constitucionalmente valio obstaculizar el ejercicio de los derechos humanos tan elementales en un estado de derecho como la libertad de expresión y la reunión pacífica dice también como lo ha manifestado la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión en suma la libertad de expresión no es un derecho absoluto es cierto que su ejercicio puede ser abusivo y causar daños individuales y colectivos importantes pero también es verdad que las restricciones descompulsionadas se vienen generando un efecto de silenciamiento censura y división en el debate público es incompatible con los principios del pluralismo y tolerancia propios de las sociedades democráticas el voto 17803 del 2012 dice en comillas de ninguna forma la penalización de la protesta social puede convertirse en un instrumento de amedrentamiento en detrimento en una forma de expresión participativa social lo que de un sistema nuclear eso para que quede constando en el acta los momentos se la ley llegara principalmente a Mariano Figuérez al ministro de seguridad y al presidente de la república me parece que aquí los responsables de los salvaguardales de este estado de derecho han violentado los derechos y manos y que si bien ellos no lo han dicho aquí no van a hacer acciones penales nosotros desde nuestro despacho vamos a ver toda la posibilidad de hacerlo no puede ser que un tronco o cenas se aprovechen de la de la acción de gente de ciudadanos sombrados campesinos sentados y con ellos con casco con sus armas para poder los ganos amanzarla como los ganos que se dio yo creo que que nos toca a nosotros como diputados en el ser estado esa situación en aras de que de que verdaderamente se resuelva yo con el Guillermo Solís ya no vivía en mis compañeros en las calles dependiendo de ese estado social de derecho yo le quedan viviendo a este país yo le quedan viviendo a este país en tanto infiltraron a gente de lariz en tanto claramente desde antes haciéndose pasar por delegados presidenciales y excluyeron a gente de la dimensión de inteligencia y seguridad entre el sector campesino que creyeron una lucha una lucha completamente desigual una lucha que es por producir la tierra y que creyeron también que había sido evitada este país con la creación de instituciones que velaron que velaron esas acciones yo primero que nada felicitar a los compañeros decirles que es una lucha de siempre es una lucha desigual pero que lo que más para mí detestable es que un gobierno que se trasbora las vestiduras por un cambio de buenas a primeras lo que ha venido penalizando y judicializando la protesta social y popular de este país y que eso pues también nosotros desde mi despacho vamos a tratar de enfrentar y de ser responsables también de que el presidente de la república me capacite pues si vamos a dentro de todo el contexto de los proyectos que hay aquí en la Comisión de Seguridad y Anticotráfico lo que le vamos a dar son más herramientas represivas a esta fuerza pública completamente morilesca completamente despiadada nos han probado en los en los videos y en las fotografías y no una policía civil que salvaguarda y nos garantiza de los ciudadanos constantes una seguridad y un respeto a nuestros derechos humanos fundamentales porque hay bastante de lo que se está haciendo lo que se ha venido mostrando que se hace en ganas de mantener la seguridad ciudadana y eso no es barrio para esta democracia y no es barrio para los derechos humanos de los ciudadanos que están los más débiles de este país que es el centro de los ciudadanos gracias señor presidente yo tengo que darles las palabras gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Manuel es por el orden sí nada más compañeros me han gustado manifestar por lo menos quisiera manifestar dado que para mí es muy importante los proyectos que después van a hacer reconocimiento que a pesar de que no puedo estar para votar estoy totalmente de acuerdo con las opciones que se están manteniendo en ambos proyectos y que por lo menos quisiera que hagan manifesto muchas gracias diputado muchas gracias diputado don Marquín ateres tiene la palabra buenos días compañeros diputados compañeros asesores públicos que nos acompañan y en la red de la frente un gusto de la de la vamos a ver como primero bienvenido a esta comisión un placer tenerlos aquí que pongan los hechos desde la perspectiva de ustedes es importante para tener una valoración más objetiva de las cosas hay que ver todas las partes siempre yo por las zonas de ustedes que estamos viven las compañeras acá lo saben es una zona que yo quiero mucho fue parte de mi trabajo cuando estuve en la clínica de Conasur por más de cuatro años y luego en el hospital de Cajote por más de cuatro años es una zona que conozco bastante bien esto sé que tienen que ventilarse a otro nivel para llegar a la de Andrés Centro tanto con pruebas de ustedes como de la parte administrativa pública pero si quiero decirles que como diputado y como ciudadano puertarricense lamento mucho todo este conflicto y lo que ha sucedido con todos ustedes no deberíamos de estar aquí ventilando este tipo de situaciones sino que deberíamos de estar en paz cada quien en su clínica trabajando y nosotros acá haciendo otras funciones que no correspondan así es que en paz te lamento mucho por esta situación como ciudadano yo tengo preguntas para aclarar un poco mi pensamiento al respecto me gustaría oírlo de parte de algunos de ustedes que piensan ustedes o que creen ustedes cual es el interés de este señor Echeverría en esa finca de acuerdo creo que se me dio para ellos cual es su pensamiento que se de ustedes cual es el interés de este señor y la otra pregunta es hasta donde yo tengo conocimiento porque hace rato no he visto las cosas necesariamente necesitar para ir a los titulares yo tengo yo tengo conocimiento y quiero que ustedes me lo digan como personas que están ahí en el cantón que se reubicó una cantidad importante de gente de esta finca y también tengo conocimiento que se reubicó un grupo importante de gente a través de la acción del gobierno de Lima que están dando un sustituido efectivo pero que posteriormente llegó otro grupo más de gente que se metieron en la misma finca entonces eso es lo que yo he oído entonces por eso quisiera escucharlo de ustedes si eso es así o no es así esas son preguntas a mí que era que era presidente yo tenía por favor por eso diputado atención sobre la pregunta que haces sería mejor que la responda el mismísimo Cheo Sobre lo otro decirle que la lucha nuestra es por tener el tiempo para poder hablarles del tema si hay que extender un poquito la conversación porque el desalojo de Marlas yo no entiendo lo de la lucha usted por favor aquí está lo entiendo póngale yo entiendo lo de la lucha pues si no no estaría en esa lucha la pregunta es diferente le pregunté si tiene conocimiento si se reunió con un grupo importante de gente primero y luego entrar a un nuevo grupo independientemente la lucha está completamente claro igual voy a responder muy concretamente su pregunta pero lamentablemente eso se va a prestar para más interrogantes yo quise dejar de una vez todas las interrogantes cerradas pero bueno me voy a limitar lo que usted dice se reubicaron 19 personas de la rinca de Changi 19 personas que se acorrieron al beneficio de una vivienda temporal y eso ya lo había dicho antes y lo entendemos hay personas que a lo que aspiran es a tener una casita propia y ven y en esta ven y en esa posibilidad del gobierno yo no la creo hasta que no la ve materializada ven en esa posibilidad su sueño cumplido de tener casa propia que entraron personas nuevas tengo que decirle que si si entraron personas nuevas y ya le voy a decir por qué en una reunión que sostuvimos en el salón parroquial de Palma Norte con la viceministra Ana Gabriel Zúñiga Ana Gabriel nos decía miren para para atrasar un poco este tema del desarrollo es necesario que usted es necesario meter gente nueva en la finca ¿por qué? porque al haber nueva gente en la finca hay que empezar un proceso judicial hay que empezar un proceso nuevo no recuerdo ahorita si judicial hay que empezar un proceso nuevo y eso va a hacer que el tiempo se alargue y al final ganemos todos con esto lamentablemente nosotros le tomamos la palabra a la ministra ¿por qué? porque se supone que hay una negociación y en las negociaciones se actúa de buena fe le tomamos la palabra a la ministra y procedimos a darle oportunidad a algunas otras personas que ingresaran a la finca creo que creo que diez diez que ingresarán a la finca y ahora ahora nos causa extrañez saber cómo el gobierno dice es que las personas que se van de la finca rápido son reemplazadas por otras personas deberían de ser un poco más claros y explicar y explicar el por qué es que hubo ese reemplazamiento fue sencillamente por una una sugerencia de la viceministra esta Margarida Zúñiga que cometimos el error de que como estamos en una negociación no nos pusimos la grabadora a partir de ahora vamos a utilizar el equipo de grabación en todas las sesiones de trabajo con el gobierno bueno muchas gracias porque ya queda claro que las 19 personas que ven en esa finca podamos reubicar y que nos ingresaron 10 personas más estábamos acá comunicándonos con la señora Ana Gabriel y ella misma nos está informando para que queden acá de que los mismos campesinos de allá testigos dicen que lo que se acaba de afirmar acá por el señor no es cierto así es que de que ella dijera que ingresaran nuevas personas a esa finca que tiene testigos campesinos de la misma zona que llega concretamente por el señor de acá muchas gracias tiene la palabra el diputado Edgar Paraya a quien le damos la bienvenida a la asunción muchas gracias también el presidente y los diputados y las ya la verdad uno no sabe ya no sabe por donde empezar con esto primero creo que ha quedado absolutamente demostrado que ha habido abuso de la fuerza por parte de la fuerza pública y realmente me da mucha tristeza mucha decepción escuchar no está lastimosamente eso se fue pero escuchar al jefe de fracción del PAC marco inicio redondo tratando de defenderlo indescribido es realmente es patético es realmente es una vergüenza ajena y rabia porque ante la contundencia de lo que sucedió lo que queda lo más lo más transparente lo más honesto es decir si se me fue la mano vamos a tomar vamos a tomar alguna medida vamos a hacer una investigación interna pero no se sigue insistiendo en defenderlo indefendible es que eso lo que da es más coraje y entonces bueno realmente uno se se queda pensando porque hemos venido hablando mucho y hemos venido acusando a las administraciones anteriores de la criminalización de la protesta social y creíamos que este gobierno y si efectivamente este gobierno gente de este gobierno nos ha acompañado a nosotros en las calles llevando adelante la protesta social porque considerábamos que este país iba por un grupo equivocado y queríamos defenderlo que a nuestro juicio consideramos que era un estado social y democrático de derecho y encontrar que esta gente ahora que llega al gobierno se vuelven más represivos que las administraciones anteriores uno simplemente no ya no sabe que pensar ya no sabe que pensar un gobierno que ha sido absolutamente incompetente yo he querido ser muy condescendiente porque hemos llevado adelante muchas propuestas para resolver este problema y siempre se encuentra uno con no se puede no se puede esto esto no tenía que haber llegado a donde ha llegado esto no tenía que haber tomado las dimensiones que ha tomado porque el gobierno tiene herramientas claras el INDER esto la la inacción de este gobierno que se ha dedicado únicamente a ponerle casas y esto está muy claro aquí el tema no es un tema de vivienda es un tema de tierras es un tema de conflicto agrario y el INDER tiene la ley de tierras y colonización la ley mire es una de las leyes más avanzadas en América Latina en el tema de reforma agraria y es de los 60 o sea incluso más mejor que las legislaciones modernas digamos recientes en otros países de América Latina tiene las herramientas para sin atropellar los derechos del propietario o quien diga que tiene derechos sobre eso tiene las herramientas para resolver y devolver la paz social el primer artículo de los primeros artículos de la ley de tierras y colonización establece que la función social de la propiedad la función principal del INDER y del Estado es promover la paz social eso es lo que busca aquí no hay aquí no han hecho más que hacer más grande y complicarlo más y llegar hasta donde hemos llegado a mi me parece también que hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen creo que el tema no se vale ahora cruzar que se está ingresando gente nueva cuando puede haber evidencia de que ha sido una sugerencia del mismo gobierno y creo que es un asunto que tendrá que aclararse mejor yo creo que hay que pedirle un informe al Ministerio Público de por qué una persona dura 30 horas la gente de seguridad pública en la sesión anterior dejó de alguna manera se quitó el título diciendo bueno en tal fecha lo entregué y de ahí no entiendo yo más qué pasó bueno lo cierto del caso es que no es normal que alguien dure 30 horas sin que se le resuelva su situación jurídica porque hay una obligación de que debe resolverse con la mayor prioridad posible o era que lo detuvieron para terminar de completar la acusación entonces si sería absolutamente arbitraria porque si me traen alguien detenido y no me logran demostrar que hay una 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 flagrancia o que hay una como dice la constitución política ¿verdad? una indicios de probabilidad de haber cometido un ilícito tienen que liberarse de inmediato o te retengo para mejorar la acusación para poder justificar o sea eso eso es casi de estado totalitario ¿verdad? y me preocupo mucho que este gobierno que en eso creíamos que podía ser distinto lo está está quedando claro que en eso se ha manejado mal ahora podría ser que sea el ministerio público pero ahí hay que hay que afinar el lápiz para ver a dónde está la situación y lo otro miren ¿quién en el departamento de desalojos del ministerio de seguridad pública tiene tantísimo interés en que se desaloje esta gente ¿qué es lo que hay ahí en ese departamento de desalojos? o hay que hablar de corrupción en ese departamento de desalojos hablamos de corrupción aquí de ese departamento de desalojos miren les voy a decir una cosa al juez agrario de ciudad negra que ordenó la suspensión del desalojo la misma gente del ministerio de seguridad pública del departamento de desalojos le envía las resoluciones del tribunal contencioso para enredarlo para decir que hay cosas juzgadas y que tiene que desalojar que le diga al director de desalojos que es el interés que tiene esa gente ahí de desalojar a ellos cuando hay procesos judiciales abiertos por todo lado donde nada pasa si se esperan un poquito para que el asunto se resuelva como el derecho corresponde eso me parece que no no sé si el señor ministro de seguridad lo sabe pero aquí en medio de este micrófono yo le digo al señor ministro de seguridad que tiene que ver que está pasando en ese departamento de desalojos yo sé que el señor ministro quisiera no tener que desalojos lo ha dicho en varias ocasiones pero parece que siempre lo ponen contra la pared siempre lo ponen en el disparadero de tener que ejecutar el desalojo cuando han habido tantísimas posibilidades de evitarlos este gobierno quisiera miren hay un artículo en la ley general de la administración pública que dice que un acto administrativo si la ejecución de un acto administrativo causa mayor perjuicio social que el beneficio de un individuo tiene la posibilidad de no de no picarlo porque nunca le dijeron al juzgado al juzgado contencioso al juzgado contencioso que iban a hacer eso que por eso no habían ejecutado ese acto administrativo ah no salen a la procuraduría sin consultar al presidente de la república y llegan a un acuerdo para echar a esta gente para beneficiar a ese empresario y el ministro de la presidencia el presidente de la república no tiene la fortaleza de salir y acusar públicamente a esa procuradora y decirle a usted casi que es patrocinio infiel lo que está haciendo como es que un abogado actúa toma decisiones sin consultar sobre el cliente porque yo como abogado hago eso y termino suplendida mi licencia en el correo de abogados sin poder ejercer nunca más tomando una decisión de arreglar un pleito sin presentarse al que está interesado y eso fue lo que pasó y eso fue lo que pasó pero yo lo que no entiendo es por qué no el presidente no sale a denunciar eso por qué no le habla no le arma debido un proceso a la procuradora general de la república y se demuestra que incumplió se busca se plantea el proceso de 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 por ejemplo para para anular por sí mismo el acto administrativo no todo es no todo es tengo que desalojar tengo que desalojar tengo que desalojar y uno realmente ha utilizado todas las herramientas tenemos procesos en el contencioso tenemos procesos en el agrario tenemos todavía paros pendientes de resolver para darle oportunidad a este gobierno que resuelva eso pero siempre nos quieren colocar en el mismo y para ello al tener que desalojar a la gente y eso realmente me parece que que deja mucho que desear yo responsabilizo al gobierno de la república a partir de ahora por cualquier situación que se dé de aquí en adelante porque han demostrado ser absolutamente incapaz para resolver estas situaciones y espero que aún así todavía le hemos dado la oportunidad para que para que el INDEP intervenga para que para que el Estado pueda con sus herramientas tratar de solucionar ese asunto pero no ha sido así tengo una sentencia que no está en firme del juzgado agrario de los exorredores donde establece en pocas palabras que que la extensión del contrato la no porque lo que ha venido alegando el señor Echeverría Haywood para alegar que tiene un derecho de arrendamiento no es el propietario eso tiene que quedar absolutamente claro no es el propietario es alguien que alega tener un derecho de arrendamiento por esa fin tengo aquí una sentencia de las 10 horas del 6 de octubre del 2014 del juzgado del agrario del segundo circuito judicial de la zona sur en corredores que establece básicamente que lo que las causales que alega el señor Echeverría Haywood para tener por extendido un contrato de arrendamiento que se venció en el 2011 no son justales no proceden esta sentencia fue apelada está siendo apelada como tiene su derecho Echeverría Haywood y también las otras partes pero ya es un indicio para establecer que lo que pretende el señor Echeverría Haywood el derecho que pretende está vencido hay mucho para hacernos creer en eso y sin embargo el Estado que estoy absolutamente seguro que desconocen estas sentencias esa negociación que se hace en la primera intervención en el puente era evidencia que desconocían los alcances siquiera del contrato de la conciliación porque la conciliación a que se llegó dice que si en el primer ciclante después del desarrollo ellos se volvieron a meter a la finca tenían que volverlos a desalojar y no sabían eso para intentar negociar de una manera diferente estoy seguro que no lo conocían entonces ¿cómo se pretende gobernar así? si no sé lo que está pasando si no se sabe lo que está haciendo el otro ministro si no se sabe lo que está haciendo la procuradora bueno y si además le sumamos ahora que podría ser que el ICE esté participando en un proyecto de muerte en Honduras terminamos de arreglar terminamos de arreglar esto yo realmente espero que el gobierno pueda cambiar que tome una actitud más firme con respecto a esto que tome medidas con respecto a lo que vimos aquí el abuso policial fue claro y además que no hubo bloqueo no lo hubo y que entonces se le llame la atención en el sentido de que tiene que garantizar lo que ha dicho la sala constitucional y que por dicha el compañero Jorge Rías lo leyó leyó esas resoluciones de la sala constitucional donde dice que el Estado debe garantizar ambos derechos ambos derechos el derecho a expresarme y no expresarme en cualquier lugar expresarme en un sitio público ese es mi derecho constitucional expresarme en un sitio público claro también está el derecho por supuesto de tránsito y de circulación y eso también tiene que garantizarse y eso estamos absolutamente claros también yo quiero dejar un mensaje para la fuerza pública y para los funcionarios de la fuerza pública que nosotros no perseguimos a los funcionarios de la fuerza pública nosotros consideramos que deben ser protegidos los trabajadores y ellos son y ellos son trabajadores y entonces en ese sentido pues consideramos que más bien estas actitudes de apurarse a hacer represión pues también van en contra de la integridad física de los trabajadores de la fuerza pública que también debemos defender y una manera de evitar al máximo la utilización de la fuerza claro es para proteger a la ciudadanía pero también es para proteger al funcionario público de policía que como funcionario merece que se le proteja y que se le defienda sus derechos en eso estamos nosotros absolutamente claros yo quisiera y sería interesante plantear una moción vamos a ver si la podemos redactar para traer en otro momento y sin que esto implique ni que haya ninguna intención de entorpecer ni que no soy de esta comisión me gusta sería interesante traer al jefe del departamento de salud para que hablemos aquí de una serie de cosas porque es que este no es el único de salud donde yo veo problemas complicados conozco de otros de salud donde por ejemplo por más que los que están alegando posesión o que tienen más de un año de estar ahí presentan escrituras digamos lo que se llama el derecho de traspasos a un don es decir que alguien le cedió la posesión que ya tenía aunque la finca esté inscrita en otra persona con solo las solicitudes del que aparece inscrita en el registro no le hacen caso a esas escrituras cuando ha habido una actitud anterior de la fuerza pública cuando dice mire si ya que hay un documento de traspaso si usted está alegando aquí otro tipo de adquisición de posesión que no es un ingreso como podría ser un ingreso inmediato y legítimo pero si usted demuestra que tiene más de un año de estar ahí que llegó con un documento y que el documento tiene la fecha en que usted entró y alguien le cedió la posesión ya la fuerza pública no puede entrar ahí porque eso ya le competiría entonces a un juzgado determinar quién tiene el mejor derecho sobre esa función pero lamentablemente no ha habido digamos o ha habido un cambio en esa actitud y me parece que se podría estar violentando derechos porque el ministerio público se podría estar arrogando capacidades que no le corresponden porque quien define quién tiene mejor derecho en un determinado fondo es un juez civil o agrario según corresponda y no el ministerio público lo dejo por ahí señor presidente va a perdonarte ya se decía le hagas tiene las palabras el diputado Juan Camarillo gracias señor presidente gracias bienvenidos compañeros y demás acompañantes y gracias también a los diputados de esta comisión por haber aprobado la moción que se presentó hace 15 días para que ellos pudieran comparecer ante esta comisión y también para poder escuchar directamente de primera mano de los campesinos la situación que ellos vivieron este día me parece que esta intervención que hacen los compañeros hoy sirve para sensibilizar al primer poder de la República con respecto a la situación que se está viviendo en muchos lugares de este país en este caso específicamente en Changi en donde creemos que el abuso de autoridad debe definitivamente que determinar no podemos seguir tolerando me parece que lo que decía el compañero Alvierda hace un rato lo cual ayudaremos desde el despacho también para que se haga la investigación y las denuncias respectivas con respecto al trato que tuvo la fuerza pública para estos compañeros campesinos defensores de la tierra pues se vea definitivamente en los tribunales de la civilización no puede quedar impune porque hubo exceso de violencia en el desalojo de ese pueblo se demostró claramente ahí en los videos que fueron un grupo si acaso de 45 o 50 personas desarmadas no tenía ni siquiera una piedra no tenía ningún palo y la represión policial fue absolutamente excesiva parece que habían tenido a los policías reprimidos en algún lugar dispuestos y listos para salir a a dar garrote a ir a ese puente a los campesinos la situación que se presenta en Changuina no es muy diferente a la situación que se presenta en finca en finca del área de Cixabola hemos enviado notas al presidente de la república al presidente del banco central al presidente ejecutivo del inter también al presidente del banco popular para que se detenga la venta de dos fincas específicamente en la zona de Cixabola ahí hay en este momento cerca de doscientas familias estas fincas pertenecen al ciencomiso del banco central administrado por el banco popular y existe la intención ya inclusive la aprobación de la venta de estas fincas lo que va a ocasionar otro caos similar con cerca de doscientas familias que tienen dieciocho años de estar instaladas en estas fincas y se instalan ¿por qué? porque la bananera en su momento quebró no les pagó sus prestaciones cuando te instala esa y se instala